Vivo volando El mejor de los sueños Como flotando En la nube del tiempo Pasan los años Y te sigo queriendo Sigo necesitando El calor de tu cuerpo Pasan los años Y cuando no te tengo Me recreo pensando Solo con tu recuerdo Vivo luchando Contra los elementos Sin ti soy un barco Que nunca llega a puerto Vivo despacio Y te beso en silencio Saboreando La risa y el lamento Pasan los años Y te sigo queriendo Sigo necesitando El calor de tu cuerpo Pasan los años Y cuando no te tengo Me recreo pensando Solo con tu recuerdo Pasan los años Y te sigo queriendo Sigo necesitando El calor de tu cuerpo Pasan los años Y cuando no te tengo Me recreo pensando Me recreo pensando Solo con tu recuerdo Pasan los años Y te sigo queriendo Sigo necesitando El calor de tu cuerpo Pasan los años